¿Qué tal? Buenos días, Evelyn Pérez, amigos televidentes de hoy mismo edición, fin de semana. Se reporta la madrugada de hoy dos personas asesinadas en la ciudad de Copanruinas. Ambos eran hermanos y respondían a los nombres de Martín Espino García y Óscar Espino García, Óscar Ovidio Espino García. Fueron asesinados según relatos a balazos en la salida a la comunidad de Ostumán, frente al reconocido lugar denominado El Mariposario, cuando se conducían en un almozo taxi hacia su casa de habitación en la comunidad de El Corralito, lugar donde residían. Según versiones preliminares, tanto de testigos como de la policía, que en el momento del hecho los obstisos discutieron con sujetos que iban en una motocicleta por hechos aún no determinados, quienes sin mediar palabra les dispararon quitándoles la vida y luego se dieron a la fuga. Esto fue la madrugada de hoy en la carretera hacia la comunidad de Ostumán, en Copanruinas, donde dos hermanos que se conducían a su domicilio fueron interceptados, se encontraron con dos sujetos que iban en una motocicleta, discutieron y los que viajaban en la motocicleta sacaron armas de fuego y les dispararon dejándolos en el lugar antes mencionado. Con usted, Evelyn Pérez, hasta la capital de la República con esta lamentable noticia.